Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y aquí estamos, pues bueno, pues aquí estamos echando una copa del rey, mira, 01, he palmado, ahí, seguimos ahí en esta semana, he empezado la copa del rey en estos días y estoy echando una copa del rey, mira, he hecho una batallita mientras hacemos la intro. ¿Y qué es lo que voy a hacer hoy? Pues voy a abrir cofres de los suscriptores, esos cofres de esas ofertas que he pedido, que he ido pidiendo que me fuerais pasando, que me fuerais dando y que así con ellas, pues yo realmente las iba a abrir. Pedí para esta semana, para esta semana pedí la oferta de un euro, que era la de cofre mágico, más 80 gemas y más. Muy poquita gente, es decir que muy poquita gente me la ha dado, me enseñaba la gente las ofertas de 10 dólares con 120.000 y con 100.000 y 1.200 gemas, pero no es la que estaba pidiendo y al final realmente, pues oye, me gustaría realmente abrir la que yo digo, no la que vosotras queráis. Es decir, yo entiendo, y esto sí que me voy a poner pesado mucho, 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 que vosotros queréis o intentáis realmente, pues que yo os abra las ofertas y por favor, ábreme esta y por favor y ábreme aquella y más, más, más. Pero no, 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 no puede ser, no debiera, no, no puedo caer en eso, porque es que además es imposible abriros todas las ofertas a todos, es decir, no soy, no tengo, ojalá, ojalá pudiera, pero no, no tengo, no tengo el poder adquisitivo para hacerlo así a lo grande. Así que, mientras juego esta partida que ya me están zumbando, como siempre, bueno, ya sabéis, pues voy a deciros que he abierto unas cuantas ofertas, voy a abrirlas ahora para verlas, estaba buscando legendarias en cofres mágicos, veremos a ver si hemos encontrado o lo hemos encontrado, y deciros pues lo que vengo diciéndoos últimamente, ¿vale? Para que este canal, que ya es grande y que empieza a ser grande y que está creciendo porque los vídeos y porque el contenido es bueno, o a mí me lo parece, estoy haciendo lo que me gusta y lo que vosotros me vais diciendo, con lo cual realmente, pues oye, además estoy aprendiendo a jugar poquito a poco, estoy aprendiendo a jugar, que no soy una máquina, pues ya, también, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo a jugar poquito a poco, y me gusta, me gusta este juego. Total, que me estáis diciendo, pues oye, quiero un mazo para esta arena, yo saco un mazo para esta arena. ¿Hay una novedad? Pues yo saco la novedad. Me gustaría ver, yo que sé, pues, que hay una actualización, yo saco la actualización, y todo esto es gracias a vosotros, y todo esto sigue existiendo gracias a vosotros, y al final, esto a que viene, pues Luis, que te enrollas mucho, esto viene a que realmente os sigo pidiendo, por favor, que spameéis en vuestros clanes este canal, que le digáis a todos vuestros compañeros que no me conocen porque llevo solamente un mes, un mes y medio con YouTube, que me sigan, que vean el contenido y si les gusta, que se queden, que seguro que les va a gustar. Mientras estamos dando Matarile a este pollo en la Copa del Rey, el cual nos va a gustar mucho, pues nada, ya nos vamos a ir a abrir sin más ofertas. Seguirme, darle a like, compartir, Luis, ya sabéis, todos los días un vídeo de Clash of Clans, un vídeo de Clash Royale, dos torneos a la semana, y sorteos y muchas cosas más, y apertura de cofres. Y sin más, vamos a ir a por la primera apertura. Vamos entonces a por el primero, buscábamos oferta y vamos a ver qué hemos encontrado. Sin más, vamos a ver cuál es el primero. A ver, qué ha pasado aquí, qué es lo que tiene el primer cofre, si conseguimos, no, si conseguimos, y allá va. El primero, el primer cofre mágico y que va así, 342 de oro, bueno, no está nada mal, necesitamos algo de oro, vamos a ver si buscamos y encontramos alguna legendaria. Esbirros, cuatro esbirros, Tesla, cuatro, cinco mini pecas, lleva, lleva a mente un mini peca. Caballero, 38, 38 caballeros, que más, que más, que más, Valkiria, 7 Valkirias, ahí viene rayo, una desbloquea el rayo y... El duende también desbloqueado, pero no, hay legendaria las gemas y lo otro para allá. Así que no hay legendaria en este cofre, vamos a ver el siguiente cofre, a ver si tenemos legendaria. Así que, eh, siguiente cofre que está así, vamos allá, lo abrimos aquí perfectamente y tenemos, a ver qué nos sale en esta oferta, 99 céntimos, veis que era la que buscábamos y ahí está, 312 de oro, bárbaros desbloqueados, que no está nada mal, cuatro cañones, que más, que más tenemos por ahí, tenemos Valkiria, una, tenemos Mosqueteras, tres, bien, de momento va bastante bien, esbirros, 41, 8 lápidas y dos príncipes, se acabó, no hay tampoco, en esta hemos encontrado las gemitas y el oro, no hemos encontrado tampoco. Chicos, dejarme que insista en la necesidad, por favor, de no absteneros realmente, si no es la oferta que voy a abrir, por favor, es importante, pues que no, 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 no la voy a abrir, es decir, yo la voy a abrir cuando la tenga que abrir, chicos, no os preocupéis, pero, si no tenéis la oferta, por favor, no me, no me, eh, no me avasalléis, porque, eh, realmente no la voy a abrir y es que me estáis avasallando por todos los lados con ofertas que no son, eh, dame una legendaria, dame una, dame esto, dame lo otro, y no puedo, vale, y no puedo hacerlo todo, puedo abrirlo todo mes, imposible, eh, técnicamente imposible y económicamente inviable el poder abrir todas las ofertas. Entonces, por favor, centrados en la oferta de la semana, que toque, vale, yo las voy a ir variando, ahora a lo mejor con la de Copa del Rey, no sé si abriré alguna, pero, por favor, de verdad, eh, tranquilos, poco a poco, si esto se hace grande, abriré más y más grandes, pero al final, realmente, pues, oye, llevamos un mes y medio, creo que estamos abriendo muchas ofertas para lo poco que lleva el canal, vale, y además haciendo muchísimos sorteos, así que, sin más, chicos, por favor, no me, eh, porque es que, eh, de verdad, os aseguro que entre, entre el Twitter, el email, Instagram, Facebook, ábreme, ábreme esto, ábreme esto, no os contesto, porque realmente es imposible contestar a todos los, los usuarios, eh, pero realmente quiero que entendáis que es cuando yo digo una oferta es una oferta, vale, no es otra oferta, vale, en este caso, por ejemplo, esta es la que no iba a abrir, vale, la he abierto, básicamente, para enseñar que no la quería, vale, pero, eh, de estas hay muchas, y lógicamente, pues, no la iba a abrir, pero, al final, la he abierto para que vea, enseñaros que si esta no es, no es, vale, así que, vamos a ver si aquí, legendaria, fijaros, mmm, 7, 628 de oro, más 100.000 que tenía, que, que daba, 8 bárbaros, eh, bolas de fuego, 2, 3 inútiles de hielo, 4 magos, 66 esbirros, montapuercos, 10, y... Príncipe oscuro, 3, mucho oro, mucho, muchas gemitas, y, nada, a ver, tienes algo por aquí, por abrir, mira, que hay un cofre mágico también, vamos a abrirlo, a ver que trae aquí, 726 de oro, a ver si conseguimos una, una legendaria, 4 esbirros, un montapuercos, 2 magos, 27 esqueletos, vamos a ver si nos da, 57 esbirros, vamos a ver si conseguimos abrir, 19 mosqueteras, y... huesitos, pero no es la legendaria que buscamos, no estamos consiguiendo legendarias, vamos a ver si, en este de oro, 532, 4 gemas, 11 esbirros, 3 magos, 4 hornos, y que más, y, nada, 58 gigantes, abriremos también los de plata, y los gratis, ya que estamos aquí, ¿no?, ya que hemos pagado, 77 de oro, 9 gigantes nobles, 2 mosqueteras, seguimos, vamos a abrir el otro, vamos a abrir el otro, a ver que tiene, y pronto diré la oferta de la semana que viene, veremos a ver, 79 de oro, una torre infernal, 10 esbirros, vamos a abrir este de plata también, 60 de oro, una de caldero, y 10 morteros, y seguimos, 70 de oro, un cohete, y 10 gigantes nobles, ¿qué hacemos con este?, queda un minuto, aguantamos un minuto, o le gemeamos, vamos a aguantar un poquito, bueno, nada, deciros eso, que, por favor, absteneros, si no tenéis la oferta de comentarios, ¿vale?, para, porque no, no soy, es que no, es que no, sería saltarme mis reglas, y no puedo, así que, nada más, y, mira, le voy a dar ya, porque si no, 65 de oro, un mago, y 10 flechas, así que tampoco tenemos legendaria aquí, así que vamos a ver, que nos quedan dos aperturas más de cofres, a ver qué es lo que encontramos, en este caso, tenemos otra oferta, vamos a ver qué oferta es, porque no sé, ya no sé qué ofertas he abierto, ahí está, tenemos que comprar, así que sí, tenemos que comprar, así que espera un momentito, que va, voy a pagar, voy a pasar por caja, voy a pagar, ah, no, ya he pagado, ya he pagado, sí, ya he pagado, así que ya he pagado, así que se puede ver, a ver, ahí, así que seguimos, ahí, vamos allá, esta es la oferta que vamos a abrir, la que está buscando, y allá va, 370 de oro, un caballero, dos arqueras, dos duendes con lanza, 11 torres de tesla, 30 flechas, y 12 montapuercos, y tendremos suerte, no, esqueletos, así que no ha habido suerte, no hemos conseguido, en este viaje, el abrir una legendaria, si lo hemos conseguido, pero porque al final, realmente, dicho digo, mira, digo, me tengo que hacer, con una legendaria, sea como sea, así que, pase lo que pase, voy a abrir una legendaria, así que, que he hecho, ha sido abrir una oferta, de carta legendaria, queréis verla, ya que estamos aquí, la vemos, bueno, pues espera un momentito, que voy a ajustar la pantalla, y la abrimos, vamos a ver, venga, vale, ok, 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 pues venga, sin más, vamos a por esa legendaria, y esta legendaria, ha sido así, es una, es un cofre directamente legendario, y lo cual, hace, que diga la oferta de la semana que viene, y la oferta de la semana que viene, va a ser esta, cofres legendarios, cofres legendarios, chicos, por favor, en orden, cofres legendarios, cofres legendarios, tronco, vamos, el tronco, me encanta, me encanta, bien, 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 el tronco, esta vez para uno que siempre me dicen, últimamente me gusta mucho el tronco, así que nada, carta legendaria, el tronco, deciros que lo he dicho, carta legendaria, voy a abrir esta semana, mandármelas, pero si no os contesto de verdad, lo siento mucho, es que no la voy a abrir, es imposible contestar a todos, vale, así que por favor, paciencia, nada más, me despido, darle a like, seguirme en redes sociales, y comentar, comentar, y decírselo a vuestros amigos, adiós, adiósitos, este es tu canal, partida de Cas of Clans, especias avanzadas, entre mil les hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.